Fundación Caja Navarra atiende las diferentes realidades educativas a través de su programa La Incubadora, un espacio donde desarrollar ideas con el objetivo de satisfacer las necesidades de jóvenes, familias y educadores. Se pretende fomentar el espíritu innovador, la creatividad y nuevas formas de trabajar para generar una red de intercambio de conocimiento entre los agentes implicados en el proceso educativo. La Incubadora también busca visibilizar aspectos y temáticas actuales que afectan a la educación formal y no formal. Concretamente este mes de febrero, Fundación Caja Navarra, en colaboración con el Grupo de Delitos Informáticos de la Policía Foral de Navarra, quiere abordar una realidad que afecta directamente a las personas jóvenes. La Identidad Digital Navegar en Internet, hacer videollamadas o usar las redes deja un rastro, una huella digital que contiene muchísima información acerca de nosotros mismos. Los jóvenes pueden estar creando una identidad digital positiva o negativa sin ser conscientes de sus consecuencias. Este encuentro pretende analizar cómo puede verse afectada su reputación digital en un futuro a corto y medio plazo. Les invitamos a conocer más sobre la identidad digital en la próxima conferencia del programa La Incubadora, miércoles 24 de febrero a las 7 y media, aquí en CIVICAN.